y muy bien muy bien chicos te has quedado muerta eh que pasa mira mira esto lo he dedicado a Juan mira mira esto lo he dedicado a Juan mira que pasa madre mía lo que te quiere te está viendo la correa mi culo es mío ábreme que me come